Hola amigos, esto es Creable Aventure, yo soy Marcos Batallana y hoy venimos a hacer un unboxing de un modelo un tanto especial. Este modelo nos lo ha cedido nuestro amigo Marc Ani. Muchísimas gracias Marc y espero que lo veas. En cuanto al modelo es un Axial SCX10 versión 3. Viene en la versión kit porque la versión RTR todavía no ha salido al mercado. Las principales diferencias que hay entre la versión kit y la versión RTR son que en la versión kit viene sin montar, viene sin pintar y viene sin electrónica. En cuanto a la versión RTR viene pintado, viene con electrónica y como no montado. Bueno pues vamos allá, dentro vídeo. Bueno pues aquí tenemos la caja del Axial de Marc y nada, vamos a ver como es la caja por fuera y después veremos que es lo que contiene en la parte interior. Al final del vídeo diremos cuáles son las principales diferencias entre el modelo Axial SCX10 versión 2 y la versión 3. Bueno, aquí nos dice que es la versión SCX10 versión 3 con la licencia G-Gronler Rubicom. Aquí tenemos la parte posterior del coche, aquí tenemos la presentación de la caja inicial. Y vamos a ver que es lo que nos encontramos en el lateral. Aquí nos dice que tenemos las bolas metálicas, la cabeza es de plástico, que los links son metálicos, que la suspensión es de aluminio, que está reajustada, o sea que es una versión mejorada. Que tenemos los links totalmente metálicos ya puestos, que tenemos una llanta Bedluck desmontable, pero ahora veremos a ver si son metálicas o son de plástico. Luego nos encontramos con la rueda que nos dice que el neumático es de la marca NITO y son con licencia NITO. Y nada, vamos a ver la parte posterior de la caja. Esta es la parte trasera, aquí nos explica un poco lo que lleva. El sistema de motor con la transmisión y todos los engranajes, la carrocería de Lexan, las luces. Aquí tenemos el interior. Aquí tenemos el chasis ya montado. Nos lleva a la tapa del motor de embellecedor. Aquí nos dice que las coronas son metálicas y que los cojinetas son de bolos reforzados. Aquí tenemos los HORTS que también son metálicos. Pues nada, vamos a ver que es lo que tenemos en el lateral de la caja. Como podéis ver aquí es la marca que lo suministra, el modelo del coche con la referencia. Y aquí nos pone que es lo que nos hace falta para completar el kit. Bueno, pues nos dice que necesitamos una emisora de 2, 3 o 4 canales. Dependiendo de la emisora, si será el receptor de 2, 3 o 4 canales. El servo de dirección, la SCA, el motor y el microservo para el DIC. Pero esto es opcional. En el siguiente sitio nos pone que necesitamos otro microservo para la doble velocidad que también es opcional. La batería, el cargador de la batería, las filas para la emisora y la pintura para pintarlo. Si quieres pintarlo, si no lo dejas transparente, que tampoco queda feo. Mira aquí, aquí está transparente. Bueno, pues aquí veis el precinto que está medio cortado. Vamos a acabar de cortarlo y a ver qué es lo que lleva la caja dentro. Ahora que esté vacía. Bueno, pues esto es lo que viene en la caja. Aquí tenemos unas bolsitas que iré diciendo más o menos qué es lo que tienen dentro. Yo creo que esto es la parte inferior del coche. Y vienen un montón de soportes. Sí, son soportes. Aquí tenemos un jorte metálico. Y nada. Vamos a por la siguiente bolsa. En la siguiente bolsa nos encontramos con los amortiguadores. Aquí se puede ver la botella de aluminio. Los muelles, como se pueden ver por aquí. Aquí tenemos la silicona, que dice que es una 35WT. Vamos con la siguiente bolsa. Aquí tenemos lo que sería la tapa del receptor. Y un velcro, que esto es para sujetar la batería. Luego nos encontramos con una bolsa que nos vienen los guardabarros. Un montón de piezas y un montón de tornillos. Y la tapa de embrilecedor del motor. Y ese velcro. Aquí ya nos viene. Aquí han decapitado muñeco y han tirado la cabeza adentro. Nos viene con una gorra y un hueco. Los pilotos traseros. Aquí tenemos pilotos delanteros. Esto parece la jaula interior que lleva la carrocería. Un montón de tornillos. Y bueno, las defensas laterales. Vamos a ver que es lo siguiente. Aquí tenemos la carrocería. La cual no le falta ningún tipo de detalle. Con todos los edificios. Para los guardabarros. Como para las manetas. Y supongo que esto es para el embrilecedor. Porque esta carrocería no lleva torretas. Bueno, pues aquí tenemos la bolsa de las ruedas. La goma no muy dura. Pero sí que es verdad que el talco parece algo duro. ¿Está bien? El dibujo está muy bien. Pero el talco parece duro. Aquí tenemos la llanta que es de plástico. Pero es de luz. Y nada. Vamos a ver por la siguiente bolsa. Aquí tenemos la bolsa. Con lo que serían las torretas horizontales. Porque no son torretas verticales. El coche se sujeta por debajo. En la siguiente bolsa nos encontramos las piezas de la transmisión. Pero bueno. Los anillos, la gandela. En la siguiente bolsa, ¿qué es lo que nos encontramos? Aquí tenemos unas coronas. Esto es el eje delantero, el eje trasero. Los cojinetes de bolas. La grasa para meter dentro. Aquí tenemos las tapas de los ejes. Y como se puede ver aquí, son los ejes pórticos. Y aquí también se puede ver. El pórtico. Vamos con el interior. Aquí tenemos la parte interior del coche. Lo que viene preparado para meterlo dentro. Aquí tenemos la siguiente bolsa. Que son los Lee. Metálicos. Y vienen con un orificio en el centro. Que es para poder frenarlo a la hora de roscar las piezas de los laterales. Aquí tenemos el chasis. Y esta bolsa de aquí. Que pesa un montón. Es un soporte metálico de motor. Y un montón de tapas. Para todo el sistema de engranaje. Que aquí verá el doble de velocidad. Supongo que vendrá adaptado a varias tapas para poder ponerla a doble de velocidad o no. Un montón de engranaje aquí. Y hay engranaje aquí para aburrirse. Que no te pase nada mal. Hay un montón de engranaje. Nada. Aquí nos viene el librito. De las instrucciones. Y un juego de pegatinas. Para decorar toda la parte interior. El interior si no quieres no hace falta pintarlo. Con todas las pegatinas que vienen. Ya quedará chulo así. Las ventanas. Bueno. Esto es todo lo que nos viene de dentro de la caja. Bueno. Pues después de ver todo lo que contiene en la caja. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre el láser SCX-10 II a la versión III. Este nos trae los ejes pórticos. Además de eso. Lleva a DIC en el tren trasero. Que lo que hace es que bloquea el tren trasero. Para poder girar en un espacio más reducido. O poder bajar pendiente. Sin tener el peligro de volcar hacia adelante. Además de esto. Nos trae una suspensión mejorada. Nos viene con un sistema de engranaje nuevos. Que eso nos permite ponerle la doble velocidad. Nos viene con un chasis mejorado. Nos viene con la preparación de luces. Y nos viene con una carrocería ya con licencia. Creo recordar que no me dejo ninguna otra cosa más. Pero bueno. Teniendo en cuenta que es un modelo muy actual. Si tenéis cualquier tipo de duda. Podéis preguntármelo. Y abajo en los comentarios. Intentaré resolverla. Pues nada. Muchísimas gracias. Y esto sería todo. Me despido desde aquí. Nada. Ahora ya sabéis. Suscribiros al canal. Dadle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Está teniendo. Está teniendo varias, 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 varias. No joder con las varias. No joder con la leche. Tomas falsas. Que no falten. Hola amigos. Es que me pongo nervioso. Acción. Unboxing. Tócate los wine beans. No se pueden decir cositas que luego lo ven los niños. Toperation. Gracias. Chao. Tuju. Gracias. Chao.